2, 0, 1, 9 Ya saben quienes somos La Mafia Record Como, como, como Quiero ver a todo el mundo con la mano bien arriba Agitando como siempre volvimos ma que ma y nigga Estamos más que cebado, acá nada se termina Esto es la Mafia Record, pero vamos pa' la cima Quiero ver a todo el mundo con la mano bien arriba Agitando como siempre volvimos ma que ma y nigga Estamos más que cebado, acá nada se termina Esto es la Mafia Record, pero vamos pa' la cima Todos agitando con la mano en alto Llegamos de nuevo, nadie va parando Vamos todos saltando bien descontrolados Que ya estamos listos pa' seguir ganando No pueden frenarnos sin controlados Porque estamos en otra parte La pandemia del oro, no paramos Ahora la explotamos, me siento zampado Colgamos en más En esto yo me cebo y de todo yo me acuerdo Arrancamos hace tiempo cuando todo estaba en cero Aunque nadie apoyaba y muy poco nos creyeron Llevamos a San Francisco donde otros no pudieron Estos guachos de la calle hicieron más que unos versos Los pusimos en el mapa, los llevamos más que lejos Gracias a toda la gente poco a poco iba creciendo Ahora estamos en otra movie, ahora esto es más serio Quiero ver, vacilar, todo el mundo a saltar Las vivas muevan pa' abajo en este ritmo criminal Que lo que está mortal, la vinimos a colgar 24-7 nadie nos puede frenar Ya no vamos a parar, ya no vamos a parar De la calle a lo alto esto vamos a llevar Aunque nos quieran bajar, aunque nos quieran bajar Acá siempre estamos listos a lo que pueda pasar Quiero ver, vacilar, quiero ver, vacilar Las vivas muevan pa' abajo en este ritmo criminal Que lo que está mortal, que lo que está mortal 24-7 nadie nos puede frenar La mano arriba todo a saltar Volvió la dupla que está al mando Recién empieza de contrabando Soltamos todo el flow a cano Una sangre callejera que retumbra en la venera Hace caso allá pa' afuera Fui la de una patria imperial Si nos piden firma, foto, video, le damos La gente es así y gracias a ello estamos No se caldan la fama, billete, no nos volamos No nos volamos, no nos volamos Vos sabés quién maneja esta movida San Francisco es nuestro y la city no se envía Como vacilamos viola por aquellos días Esta vez por último para explotar la Argentina Papá Monsanto y me voy a cambiar Y mofski y me voy a cambiar Ya vence esta frase, солнie para toda la vida Y mofski y me voy a cambiar Guimofki y me voy a cambiar Banque en todo y lo que aún no se termina Cujeres pa' el piso, imp Testing Explo a la gira, vamos a romper el piso Neil來 gira, vamos a explotar el piso Shell right D Explo a la gira y vamos a explotar el piso le damos, la gente es así y gracias a ellos estamos, sin saltar la fama billete no nos volamos, no nos volamos, no nos volamos. Quiero ver a todo el mundo con la mano bien arriba, agitando como siempre volvimos más que manita, estamos más que cebado acá nada se termina, esto es la mafia record que robamos pa la cima. Quiero ver a todo el mundo con la mano bien arriba, agitando como siempre volvimos más que manita, estamos más que cebado acá nada se termina, esto es la mafia record, robamos pa la cima. el como mas duro negro, cabrón, nunca, ja 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 ja, truco el lead, overgumming, free music, ahí estamos de nuevo, la mafia record, diferente al resto, RESTO PRRRRAP Gracias por ver el video.